hola qué tal amigos bienvenidos al canal una vez más el día de hoy te traigo la solución del problema lo que es la 1-7 basado sobre el tema de fuerzas internas tal como nos dice el enunciado determine la fuerza cortante y el momento en los puntos c y d ok entonces que lo que vamos a hacer es calcular las fuerzas internas con la que está sometida esta viga como vemos en nuestro elemento estructural están actuando tres fuerzas o tres cargas puntuales una de 500 libras una de 200 y una de 300 libras entonces vamos a calcular cuál es la fuerza que genera pero en la parte interna del material ok y para poder calcular esas fuerzas internas primero tenemos que determinar las reacciones en los soportes porque como vemos tenemos dos soportes una del punto a y la otra en el punto b entonces lo primero que hay que hacer es calcular es las reacciones para poder seleccionar nuestra viga y determinar esas cargas internas ok entonces paso número uno determina las reacciones y para poder determinar el valor de las reacciones vamos a darle uso a estas tres ecuaciones o condiciones de equilibrio y las maturas de fuerzas x como vemos tenemos una fuerza x que sería bx pero al parecer no hay ninguna fuerza contraria que esté en la actual de ella entonces bx lo vamos a igualar a cero ahora vamos a ir en las maturas de las fuerzas y pero para poder determinar rápidamente cualquiera de estas dos reacciones como vemos tenemos dos incógnitas a y y b y primero se tiene que realizar la sumatoria de momentos en cualquiera de estos dos puntos en mi caso voy a tomar el punto a y b y va a quedar como incógnita ok entonces vamos a realizar la sumatoria de momentos con respecto al punto a b y hace girar mi viga hacia el sentido antiorario con respecto a este punto entonces sería positiva y está ubicado a una distancia de 14 pies acá tenemos 8 y más 6 sería 14 ahora vamos con la fuerza de 500 libras hace girar la viga hacia el sentido horario con respecto al punto a sería menos 500 por 6 pies porque como vemos está ubicado a una distancia de 6 pies luego tenemos la carga de 200 libras de igual forma hace girar la viga hacia el sentido horario y está ubicado a una distancia de 14 pies con respecto al punto a luego tenemos la última carga de 300 libras de igual forma hace girar la viga con respecto al punto a hace sentido horario vamos a igualar a cero porque ya no más fuerzas que me está generando momento en la viga vamos a realizar la operación el total de acá nos va a dar 12 mil 400 negativa vamos a despejar el término b y b y esto va a ser igual a 12 mil 400 entre 14 ok al realizar la operación nos va a dar un resultado de 885 puntos 71 libras ok ya encontramos la primera reacción ahora vamos a determinar rápidamente la reacción en 100 a y como vemos es positiva luego tenemos la carga de 500 libras que sería negativa luego la de 200 de igual forma es negativa y por último la de 300 que es negativa igual y tenemos la reacción en b como vemos es positiva 885 puntos 71 vamos a igualar a cero la operación total de acá nos va a dar menos 114 punto 29 a y esto va a ser igual a 114 punto 29 libras ok entonces como vemos ya encontramos ambas reacciones eso significa que ya podemos seleccionar nuestra viga en este punto tal como nos está diciendo el enunciado para poder determinar las cargas internas ok entonces si ya conocemos las reacciones vamos a seleccionar nuestro elemento ok este es el segmento de mi viga el segmento izquierdo tomé desde este punto hasta este punto de hecho podemos tomar cualquiera de los dos segmentos tanto el izquierdo o el derecho porque como vemos ambos segmentos están sometidos a fuerzas externas ok ahora al realizar el corte como vemos vamos a tener tres incógnitas una fuerza normal que sería en ese una fuerza cortante y un momento flexionante y para poder determinar esas cargas internas vamos a darle uso a las mismas ecuaciones o condiciones de equilibrio entonces vamos a agrupar los términos x y y la sumatoria de momentos en el punto c como vemos tenemos una fuerza normal que sería nc pero como no hay ninguna fuerza de tracción contraria pues no podemos obtener un valor eso significa que lo vamos a igualar automáticamente a 0 vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas y tenemos una reacción en la que es igual a 114 punto 29 positiva y luego tenemos la carga puntual de 500 libras como vemos es negativa entonces menos 500 y luego en el corte está actuando una fuerza cortante que sería mi b sub índice c vamos a realizar la operación acá nos va a dar un resultado de menos 385 punto 71 menos mi b sub índice c igual a 0 ahora vamos a despejar el término bc pero como vemos es negativa eso significa que este número va a conservar su signo y este término bc va a pasar al otro lado para que se convierte positiva entonces va a quedar de esta forma bc es positiva el resultado es menos 385 punto 71 libras esto es la fuerza cortante que está actuando en el punto c de mi segmento de viga ahora vamos a realizar la sumatoria de momentos la reacción en a como vemos hace girar el segmento de viga hace el sentido horario esto sería negativa 114 punto 29 y está ubicado a una distancia de 10 pies con respecto al punto c entonces vamos a multiplicar por 10 luego tenemos la carga de 500 libras hace girar el segmento de viga con respecto a este punto es el sentido ante horario sería positiva 500 y está ubicado a una distancia de 4 pies con respecto al punto c y luego en el corte como vimos tenemos un momento flexionante m sub índice c vamos a igualar a 0 al realizar la operación acá nos va a dar un resultado de 857 punto 1 más m sub índice c igual a 0 vamos a despejar el término mc esto va a ser igual este número es positivo al pasar al otro lado se convierte en negativa 851 punto 1 libra por pie esto es el momento que está actuando en mi segmento de viga pero en el punto c del material ok estos valores son internos por eso dice determina la fuerza normal interna del material porque como sabemos una viga está sometida a cargas internas y a cargas externas y esto es el procedimiento para poder determinar las cargas internas ok pero como vemos nos pide también determinar en el punto de vamos a seleccionar nuevamente nuestra viga podemos tomar desde este punto hasta este punto o podemos tomar también sólo esta pequeña parte lo que es el segmento derecho no hay ningún problema porque como vemos está actuando una carga en el extremo derecho de la viga ok entonces vamos a tomar esta pequeña parte de la viga ok ya quedó seccionado mi viga entonces vamos a colocar las cargas que están actuando en ella sólo está actuando una fuerza de 300 libras y en el corte está actuando tres incógnitas ok y como vemos el sentido de los vectores o el sentido de la fuerza normal la fuerza cortante y el momento flexionante es opuesto al primer corte ok entonces cuando se toma el segmento derecho tu momento ya va a ser negativa y la fuerza cortante ya va a ser positiva entonces vamos a proceder a calcular rápidamente el valor de las fuerzas internas que está actuando en el punto de de mi viga vamos a agrupar los términos x n de como vemos va a ser igual a cero porque no hay ninguna otra fuerza contraria vamos a realizar la sumatoria de las fuerzas y tenemos una fuerza negativa de 300 libras en el extremo de la viga y luego tenemos la fuerza cortante que sería b sub índice de es positiva se igualará a cero de su índice de esto va a ser igual acá se me olvidó colocar el signo sería menos al despejar el término b sub índice de este coeficiente de 300 se convierte en positiva entonces sería 300 libras positiva ahora vamos a realizar la sumatoria de momentos esta carga de 300 libras hace girar mi segmento de viga a ese sentido horario con respecto al punto de entonces sería negativa 300 que está ubicado a una distancia de dos pies con respecto a ese punto luego en el corte tenemos un momento flexionante negativo m sub índice de vamos a igualar a cero vamos a despejar el término m md esto va a ser igual como vemos la que va a conservar su signo es el coeficiente de 600 eso quiere decir que el momento es igual a menos 600 libras por pie ok y estos son las cargas internas que generan estas tres cargas puntuales que vemos acá y así es como se obtienen tanto la fuerza cortante y el momento flexionante bueno amigos y amigas espero que te haya gustado mi pequeño vídeo tutorial si tienen dudas y tienen preguntas háganmelo saber en los comentarios a continuación si te gustó mi pequeño vídeo no olvides apoyarme con tu suscripción y manita arriba para este vídeo bueno me despido de ustedes y nos estaremos viendo hasta el próximo vídeo tutorial